¡Holi! Hola, homoles, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Pero hoy les vamos a preguntar si creen que realmente ser homosexual es pecado, como muchos afirman y como la Biblia, según cuentan, está estipulado allí. Así que vamos a preguntarle a la gente. Hace ocho días participamos en la marcha donde la comunidad LGTBI dijo que no es un pecado. No, no es pecado. Entonces vamos a preguntarle a las personas a ver qué opinan si la homosexualidad es un pecado o no. Pues la iglesia tiene su determinación porque es católica, cristiana o el grupo que sea. Pero eso va en la determinación de la persona, lo que le nazca y quiera ser. La mujer suele malo. Usted lee la Biblia y yo le voy a la iglesia. ¿Y todo eso es malo? Eso viene por... Eso viene por ahora el diablo, el atanás. Si un hijo suyo le dice que es homosexual o una hija. Salado. Yo creo que va a ser tal eso. Que las mujeres llevan para los hombres y los hombres para las mujeres. Y yo digo, ¿para qué un hombre con hombres? Habiendo dos mujeres con hombres, que eso es feo. Pues uno no sabe por qué Dios. Si la persona es así, en ese estilo, será porque... Pero pues para mí sí es pecado. No sé. Para mí sí es pecado. Que no sé, más todavía, más. Porque mi Dios hizo hombre y mujer. Bien. Entonces, tal vez los vicios los van llevando por este camino. Tradicionalmente, algunos versículos han sido interpretados como una prohibición total de las prácticas homosexuales. Si alguien se acuesta con un hombre como si se acostara con una mujer, se condenará a muerte a los dos y serán responsables de su propia muerte, pues cometieron un acto infame. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por eso, Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Incluso sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Y de la misma manera los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos, los unos por los otros. Hombres con hombres cometen actos vergonzosos y sufren en su propio cuerpo el castigo de su perversión. Pues a mí no me compete ni el condenar, ni el decir que es pecado o que no es pecado, ¿cierto? Creo que Dios a cada uno le ha dado conciencia y cada uno sabe de dónde viene su tendencia o su decisión. Sí, claro, es pecado. ¿Por qué será malo? ¿Por qué es pecado? Porque Jehová dejó la mujer para el hombre. Pues si nos vamos a la Biblia hay contradicciones, pero en este mundo estamos y de todo se ve, ¿sí? Simplemente tenemos que aprender a ser tolerantes con cada ser humano, con las cosas que suceden y saber, cada uno sabe que está mal y que está bien. Esa es decisión de cada ser humano. ¿Usted qué opina de esas personas que dicen que sí es pecado? Pues que son personas ignorantes, porque es que las personas homosexuales no se hacen, ellas nacen así. Son mujeres atrapadas en el cuerpo de un hombre, hombres atrapadas en el cuerpo de las mujeres, entonces eso es normal, para mí es normal. Vea, la Biblia dice, pero ¿qué? Es que el papel puede con todo. Si uno se pone a ponerle cuidado a los papeles que saca, está loco. Si un hijo... Se vienen hasta, son nada así. Ah, eso sí ya es cosa de ellos. Eso sí ya es cosa que le nace a uno. ¿Qué sí le pica? ¿Qué voy a decir yo así? Si a mí me gustan los hombres, ¿qué quiere decir nadie? Nada. Porque, mami, a veces los hombres abusan mucho de uno y uno pide lo que es y ellos le dan como le dan la gana para 10 mil pesos y como esto, y así no es una vuelta. Pero digamos que, en este caso, si a usted le dicen, digamos, un hijo que le gustan las mujeres, los hombres, o una hija que le gustan las mujeres, ¿usted qué pensaría eso? No, pero mal hecho, mami, porque hay hombres a mujeres, hay una pareja, porque tienen que buscar la pareja, el hombre y la mujer, porque una mujer a otra, eso es muy feo, horrible. Que si un pen trompa a uno, ay, no, gas. Yo no soy de acuerdo con eso. ¿Usted ha visto que si un pen trompa por ahí? Sí, yo he visto acá mucho en el parque, ya está, hombres. ¿Sí? Sí, entonces, ay, no aguanta, no, gas, un chobándole trompa a otro, ay, no. ¿Qué le dicen? Así le paguen a uno, pero no lo hace. No, tampoco, no me gusta. ¿Tampoco le gustan los tríos? Sí, señorita, me gustan. ¿Con plata? Con plata, pero con mi plata no hay nada. ¿Pero entonces usted cree que la iglesia dice que es pecado? Ah, sí, eso es pecado, pero uno lo tiene que hacer, porque uno es por los hijos. Pues una cosa muy dura para uno, porque pues, una vaina de esas que uno tiene en la casa, en la familia. No, pues ya la persona anterior no es nada, ¿entiendes? La persona anterior no es nada, ¿entiendes? La persona anterior es una cosa para el diablo, ¿entiendes? Una cosa del diablo. No es un pecado que una persona tenga, no sé, tenga sus gustos por su mismo sexo, o algo así, no me parece pecado. Pecado de pronto para la iglesia, que de pronto ellos son los que son creadores también como de esa parte, ¿no? Como de gestar también desde ese punto de vista dogmático, religioso, de decir que es un pecado, ya cuando sabemos los problemas que hay dentro de la misma iglesia y todo eso. No, son muy ignorantes porque uno, o eso no se hace, eso se nace, se nace. ¿Familiares, amigos que son homosexuales? Sí. ¿Ustedes se torcen homosexuales? Ay no, a mí me gusta siempre el hombre. Ay no. Ay sí, 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 sí. No, 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 a mí no se me voltean, a mí me gustan a ver los hombres. No, para mí no es ningún pecado, para mí no es ningún pecado, yo creo que es normal. Y sí, pero por lo menos, yo tengo un niño de 14 años y a mí un niño de 14 años le gusta a los hombres lo apruebo el 100%, porque no le veo el pecado a eso. ¿Hay algunas personas que dicen que eso es del diablo? Pues las personas que dicen que eso es del diablo, será que yo soy del diablo, porque yo no le veo, o sea yo hasta ahora no conozco el diablo. ¿Usted es heterosexual o homosexual? No, a mí me gustan los hombres, pero pues en un futuro de más allá, los hombres me tienen hasta aquí, entonces no sé qué haría. ¿Sabe qué? No le saben cobrar, no es porque los hombres paguen más. Y nosotros continuamos por aquí recorriendo esos lugares para preguntarle a las personas si usted considera que la homosexualidad es un pecado. Pues sí, sí es un pecado. ¿Por qué? Ante Dios porque, pues, ante Dios eso es pecado, no es permitido. Si usted tuviera una hija que le dijera, papá, soy lesbiana, soy gay. No, pues, que sí va a ser nada, porque si así nació, si así nació, ¿cómo se va a devolverse atrás de una persona así? ¿Es malo ser así? No, ¿y por qué va a ser malo si así nació? Pues eso dice la Biblia, que es pecado, dicen. Puede ser pecado o no puede ser, pero, pues, ahí sí, que se va a meter uno con una persona de esas. Katerine, ¿usted cree que la homosexualidad es un pecado? No. ¿Por qué no? Y hasta aquí nuestra encuesta del día de hoy. Bueno, suscríbanse a nuestro canal, dale me gusta, recuerden que denle a la campanita para poder que les lleguen las notificaciones de nuestro contenido nuevo. Recuerden, Monique y Tefa en Facebook e Instagram. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!